Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Ya estamos de regreso con otra receta rica, fácil, saludable y más o menos práctica. El día ha estado demasiado rico como para estar todo el tiempo echada en la cama y así lo hemos hecho. Hemos estado viendo pelis, pelis y pelis. ¡Hola Fabio! Estoy súper despeinada. Oigan, el postrecito que les traigo el día de hoy es este postre delicioso. ¿Dónde está la cámara? Aquí. De manzana. No saben la delicia, ya me aventé dos. Y este lo voy a reservar para mañana. Si quieren seguir el paso a paso, sigan viendo este video. Amigos, vamos a aprender hoy a hacer un pastelito de manzana. Para la base tienen dos opciones. Yo la voy a hacer en su versión muy, muy, muy saludable. Pero la base ustedes la pueden hacer con galletas María. Pueden ser galletas María light y tantita mantequilla. La meten al micro, lo derriten, licúan la galleta y esa va a ser nuestra base. Pero la base que yo voy a hacer para mi pastel va a ser de nuez. La voy a poner aquí en mi licuadora. Nuestra, nuez y dátil. Dátil, pez, guasados. Y esta va a ser mi base. Voy a ir poniendo todo el tanteo. Primero voy a licuar mi nuez. Mi nuez. Picadita, picadita y le voy a agregar tantitos dátiles. Algunos, uno, dos, unos cuatro dátiles. Y otra vez voy a licuar y le agregaré tantita agua. Este es el resultado de licuar el dátil con la nuez. Y va a ser mi base y mi postre. Lo pueden moldear con sus manos o si no con una cucharita. Que quede todo así arriba. Una vez que ya está nuestra base, vamos a ponerla en el horno o en la air fryer, algunos cinco minutitos para que quede lista. En ese ínter pueden empezar a picar una manzana, puede ser con o sin cáscara. Una vez que ya piqué finamente la manzana, le voy a poner tantita agua, aquí está, miren, en un refractario que ustedes lo puedan meter al micro. Solamente para coser un poquito la manzana, lo voy a meter al microondas por algunos cuatro o cinco minutos. Bueno, ahí disculpen todo el ruido que hay, pero es la real life. Yo solamente piqué una manzana. Acaba de salir del micro, tengan cuidado porque va a estar calientita. Y ahora sí, poco a poco vamos a ir agregando los ingredientes. Que va a ser un cuartito de harina de avena, que es lo mismo que avena licuada. Se lo voy vertiendo. También le vamos a poner un chorrito de miel. Esta es la miel que yo consumo. La compro aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. También le vamos a poner una cucharadita de harina de almendra. Que acuérdense que es lo mismo que almendra licuada. Aquí yo tengo mi harina de almendra. Aquí está. Una cucharadita. Y también le vamos a agregar al gusto canela. Que no me gusta mucho la canela. Voy a ser generosa. Le voy a agregar también un chorrito de vainilla. Un poquito, un poquito. Y también le vamos a poner tantita agua. Vamos a revolver. Si la mezcla no les queda tan homogénea, agreguenle un poquito más de agua. Así quedó mi base. Acuérdense que esta está hecha con nuez molida y también dátil. Y quedó así crunchy en las orillas. Huele súper rico. Várate. Y ahora vamos a poner el relleno. Pueden ir probando los ingredientes. Y ustedes ahí tantean si les falta azúcar, si lo quieren un poquito más dulce. Este es nuestro relleno. Y ahorita vamos a hacer el topping. Las porciones que yo estoy utilizando son para un pastel individual. Entonces para el topping solo le voy a poner un puñito de coco. También nuez. La voy a triturar. Yo así con mis manos. Y le voy a poner una cucharadita de harina de almendra. Todo esto lo voy a revolver. Y se lo voy a poner encima. Aquí yo tengo mi harina de almendra. Voy a agregar solamente una cucharadita. Revolvemos. Le agregamos la canela. Y solamente se lo voy a agregar. El toque final. Voy a hacer. Y listo. Así quedó. Lo voy a meter al horno. En mi caso lo voy a poner aquí en la air fryer. Pero si ustedes tienen horno perfectamente lo pueden hacer también ahí. Lo voy a poner algunos ocho minutos. Bueno, espero que les haya gustado esta receta. Que pongan manita arriba. Que se suscriban a mi canal. Para cuando apenas yo suba un video les llegue rápido la notificación. Ahí de pasadita les digo que pueden acompañar este pastel de manzana en su versión saludable. Con una bola de nieve de vainilla. Que rico. Yo porque no tengo y pues así simplemente me lo comí. O también pueden ponerle un chocolatito dice Diana Roberta. O arriba un topping de yogurt griego con endulzante. Y también va a saber muy bueno. Ya me despido porque aquí toda la raza está opinando. Nos vemos en el próximo canal. Sean felices. Hagan felices a los que lo rodean. Que son los integrantes de su familia. Seamos pacientes. Porque pronto vamos a salir de esta. Bye. Nos vemos en la próxima. Bye. Y les bye. Mándales un beso Fabio. Bye. Mándales un beso. Bye. Bye. Bye.